La Unidad de Patrimonio Privado de San Salvador, juntamente con la Unidad de Delitos Especiales de la División Central de Investigaciones de la Policía Nacional Civil, ha realizado operativos en diferentes zonas de San Salvador, La Libertad y San Miguel, con el objeto de ubicar y capturar a 15 personas que se dedican a cometer diferentes ilícitos. Entre esos ilícitos podemos mencionar la violación a derechos de autor y derechos conexos, violación al derecho sobre señales satelitales y hurto por medios informáticos. La modalidad que realizaban estos sujetos, por medio de plataformas digitales y por medio de apps, comercializaban signos distintivos que están protegidos por el derecho de propiedad intelectual. Comercializaban contenido digital. Este contenido digital también está protegido por el derecho de propiedad intelectual. Estos sujetos han obtenido sumas que alcanzan los 153 mil dólares a raíz de este tipo de ilícitos. Estas personas van a ser presentadas ante las autoridades correspondientes por los tres injustos penales previamente relacionados, donde se solicitará la detención provisional para cada uno de ellos.